Capítulo 63 Los Hipócritas En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Cuando los hipócritas se presentan ante ti, oh Mohammed, dicen, atestiguamos que eres el mensajero de Dios. Dios bien sabe que eres el mensajero, pero Él mismo atestigua que los hipócritas son mentirosos. Los hipócritas se escudan en sus juramentos para apartar a algunas personas del sendero de Dios. ¡Qué pésimo es lo que hacen! Ello es porque creyeron y luego renegaron. Entonces sus corazones fueron sellados y ya no pueden discernir. Cuando los observas, te agrada su aspecto. Y cuando hablan prestas atención a sus palabras, pues parecen maderos bien afirmados. Pero cada vez que se alza la voz, se sobresaltan. Porque creen que es contra ellos. Ellos son el enemigo. Sé precavido con ellos. Dios los destruirá por haberse desviado tanto. Cuando se les dice, vengan, que el mensajero de Dios pedirá perdón por ustedes. Mueven su cabeza en señal de burla y los ves evadirte con soberbia. Oh Mohammed, lo mismo da que pidas perdón por ellos o que no lo hagas. Dios no los perdonará. Dios no guía a la gente corrupta. Ellos dicen, no ayuden a los que están con el mensajero de Dios hasta que lo abandonen. Es a Dios a quien pertenecen los tesoros de los cielos y de la tierra. Pero los hipócritas no lo comprenden. Dicen, si regresamos a la ciudad de Medina, los más poderosos expulsaremos de ella a los más débiles. Pero el verdadero poder pertenece a Dios, a su mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no lo saben. Creyentes, que las posesiones materiales y los hijos no los distraigan del recuerdo de Dios, pues quienes se alejan del recuerdo de Dios serán los perdedores. Den en caridad parte de lo que les he provisto, antes de que la muerte les sobrevenga. Y recién entonces digan, Señor mío, concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y ser de los piadosos. Pues Dios no retrasará el momento fijado para cada alma cuando éste llegue. Y sepan que Dios está bien informado de cuanto hacen.